Buenas tardes compañeros y amigos televidentes, un estudio al régimen de invalidez, vejez y muerte realizado por la Universidad de Costa Rica propone ajustar la edad de retiro de las personas para pensionarse a los 70 años esto para garantizar pensiones dignas a las futuras generaciones por su parte la caja de seguro social afirma que estaría analizando este tema el próximo año con varios sectores veamos la siguiente información un estudio del régimen de invalidez, vejez y muerte realizado por la Universidad de Costa Rica propone ajustar las edades de retiro para pensionarse a los 70 años de edad según los encargados del análisis se debe realizar ajustes para asegurar a las futuras generaciones una pensión digna el estudio indicó que hay un proceso de envejecimiento de la población aunado a esto la ausencia de ajustes a la base mínima contributiva en el 2006 y 2009 los aumentos extraordinarios a la pensión mínima y la crisis del 2009 afectaron las finanzas del IBM la ausencia de algunos ajustes en la base mínima contributiva en el periodo 2006-2009 así como los aumentos extraordinarios que se realizaron a la pensión mínima en ese mismo periodo y la concesión de nuevos beneficios a partir del año 2005 que hubo en esa reforma que se practicó en el año 2005 así como la crisis del año 2009 eso vino a afectar un poco el hecho de que las primas no estén alcanzando para pagar los beneficios las autoridades de la caja han sido enfáticas en que no es una decisión definitiva sino que a partir del próximo año en el mes de marzo se deberá realizar una mesa de negociación con varios sectores para tomar la propuesta más acertada no es una decisión tomada eso es parte de lo que se va a llevar a la discusión inclusive el escenario base planteado por la institución que es el escenario 1 cuando ustedes revisen el estudio no modifica los 65 años pero hay que hacer otras modificaciones si usted no va a modificar la edad va a tener que hacer otras modificaciones sin embargo la caja afirma que se debe hacer una reforma pero que el régimen de pensiones es sostenible compañeros y amigos televidentes la información que tengo de momento vuelvo con ustedes al estudio principal donde tiene más noticias buenas tardes buenas tardes